hola un saludo aquí estamos tenemos con otro nuevo juego otro nuevo vídeo otra nueva serie para el canal y bueno me hace falta yo que sé tenía ganas de jugar a esto vale dicho vamos a hacerlo así que nada estamos con party party vamos la fiesta de las bragas básicamente y nada tiene un modo historia está subtitulado al español lo cual me ha gustado mucho porque la primera vez que vi este juego este juego ha salido el 24 de enero del 2017 vale hace nada hace poco una semanica y bueno pues he dicho lo vi y dije como no esté traducido lo intento traducir pero sí efectivamente se ha salido traducido lo cual me alegra mucho y era algo que quería mencionar vale se ve que al parecer los creadores pues no le iban a traducir pero pidieron ayuda por lo que me ha parecido entender vale y gente se ofreció y lo han hecho a varios idiomas pues bueno de forma muy fácil y rápida y nada pues vamos a ver que nos ofrece este jueguetito vale no esperéis sin gran cosa ya lo habréis visto mucho porque muchos youtubers pocos line están mierdas se hacen eco de ellas y hacen muchos vídeos pero bueno a mí yo lo voy a hacer de un carácter como siempre en mi canal en algo más serio no no tanto hacer el imbécil en pantalla bueno como veis tenemos varios lenguajes entre ellos el español pantalla completa la resolución calidad visual no podemos poner más es lo que hay diálogos manual interfaz tenemos pc o tenemos xbox yo voy a poner la interfaz de xbox vale que quizá me resulte más fácil cámaras no sé en qué que esto lo hemos puesto por defecto vale todo el juego que hemos visto las teclas lo tenemos y ya está no hay nada más veremos a ver creo que el sonido está bastante bien ajustado creo tenemos un modo arcade y un modo historia vamos a ir al modo historia directamente así que nada vamos a darle caña episodio 0 el guerrero del amor yurica modo pasión ataque más ataque más velocidad corte rayo impulso giratorio boomerang wow tenemos varias para detrás pero podemos elegir ninguna vamos a seguir con yurica vamos a ver qué nos ofrece vale no he visto gran cosa solamente visto en vídeos cortos que han hecho de de imbecilidades pero no he visto el juego en sí no vamos a ver qué carácter tiene vaca panchú tengo que apresionarme vamos a leerlo vale porque si no bajo ningún concepto puedo ser capturado capturado o capturada la que está hablando es una chica no sería capturada no bueno al guerrero del amor con la cita esto es absurdo bueno 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 ¿La ventana se ha desplazado? El tren se ha desplazado. ¡No, no! ¡Es muy tarde! Cuando no se desplazan... ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Ahhh! Desculpe, chico. ¡Aquí hay que ver la palabra que me parece! ¡Hala, no! ¡¿En dónde?! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Aquí se ve? ¡No! ¡Oh... ¡Pantz me habla de guía! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡¿Va!? ¡¿Por eso?! ¡Esto me lo ha visto! ¡No conseguí una cosa en un momento! ¡Eso es lo que nos vemos! ¡Y despues de un espíritu! ¡Eso es un espíritu! ¡No es fe! ¡Si es el espíritu! ¡Eso es el espíritu de amor! ¡Eso es el espíritu de amor! ¡Oh! ¡Hm! Ha, ha, ha... Me he hecho un poco de cabeza. ¡Hm! ¡Hm! ¡Vamos a ver a mi! ¡Hm! ¡Hm! ¿Hm? 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 ¿Has vuelto a la vez? ¿Que se puede convertir en pantos? ¡Hm! 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 ¡Ruido! ¡Fuera! ¡Hm! 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 ¡Muy bien! ¡Hm! ¡Nos veo! ¡Hm... ¡Por el que nos nos ha caído! ¡Hm! ¡Nos viven! ¡Saltad! 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 ¡Du! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Sí! ¡Es el defuntador! ...Altad y Muestre Shift. Cosme de laad ola mi héroe usted no e una buena... ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Yurikasawa! ¡Suscríbete! 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 ¡Haz estado así, jugando con más valor! ¡Suscríbete! ¡Se ha llegado en un segundo lugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora es el guerrero del amor! ¡Eso es un guerrero de la muerte de ESO! ¡¿Qué es el maestro de la rebajado?! ¡Relar a mi frente! ¡Aquí! ¡Aquí tal que es una tonta! ¡Aquí tal! ¡Aquí tal que es una tonta! ¡Aquí tal que he vuelto a la rebajada! ¡¿Ah? Para mí me haciéndome algo como... ¿No hay miedo de estar prontos a mi? ¡M-puye! ¡Puyeolda con tu mano! ¡Je-pubre la fuerza contra el enlace! ¡Lacamos! ¡Uuaaaaaah! ¡Panjito! ¡Panjitos! Es que para... ¿Que te salen? ¿Quieres más qneros de aquí? ¡¿Que? ¡Que, que desm-¡¡¡¡¡¡Y-¡¡¡Y-¡¡¡Y-¡¡¡Y¡¡¡¡Y-¡¡¡Y!! ¡Ain-¡¡¡¡Y!!!! ¡Hopo, no es un problema! Un plan chico. ¿Qué es eso? ...¡Voy a salir a la cara de los ojos! ¡Esto es la verdadera corazon de los ojos! ¡Eso es que era un poco de miedo. ¡No debes ir a nada! Entonces, ¿por qué quiero que me sirva a los ojos de los ojos de los ojos de los ojos? ¿Queros que me sirva a los ojos de los ojos de los ojos de los ojos y se puede movesar a los ojos de los ojos de los ojos? ¡Aquí es el reino de un reino de la vida! ¡Aquí es el reino de la vida! ¡Eso es lo que pasa! ¡¿Verdad?! ¡Eso es el reino de la vida! ¡Eso es el reino de la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el reino de la puerta! ¡Vamos a ver el lugar de mi de la vida! ¿De verdad? ¡En serio! ¡Aquí te vuelves a la vida! ¡No, ¡esto es mi fuerza! ¡Esto es así! ¡Eso también te vamos a ver! Si no te lo has hecho, no te lo haré. ¡Ai, no te lo haré! ¡Soy a mi, ¡Ai, no te lo haré! ¡Esto es que no te lo haré! Si tu plan se ha logrado, ¡tú no lo haré! ¡Para que no te lo haré! ¿No? ¿Has visto la verdad? ¿Has visto la verdad? ¿Has visto la verdad? ¡Pero, espera! ¡Esto importante, ¡séprete! ¡Eso es el poder de la vida! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Vamos! ¡Por la verdad, por la vida de la vida! ¡Oh, hay una! ¡Hostia! ¡Rurica! ¡Habamos! ¡Habamos! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Uh, uh! ¡Madre mía! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ya! ¡Que me intentan! ¡Modo pasión! ¡No! ¡No puedo cortarlo! ¡Hostia! 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 ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Vaya gombos! ¡Vamos! ¡Rurica! ¡¡Pero que es lo que va a ser! ¡¿Es lo que estáis?! ¡Pero que es lo que va a ser! ¡Eso es la la verdad! ¡Eso es la verdad! ¡Chau! ¡Tienes pocas muertes en tu cargo! ¡Que si me da igual! ¡Eso es lo que más te pasa! ¡Amae! ¡S-Sima Pants! ¡¿Tienes que tú eres un compañero de Pants? ¡Tienes que ser un compañero de Pants es solo un compañero de Pants! ¡Eso es un compañero de Pants! ¡Eso es un compañero de Pants! ¡No se puede dejar de ser un compañero libre! ¡Eso es un compañero de Pants! ¡No. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No dije este compañero de Pants, no pensé nada! ¡No pensé que pudiera ver quéIT, pero no tengo nada na' el nombre que heart. ¡Eso es una compañero de Pants, que no se pueda usar! Cuando me han llamado un compañero de Pants, me he decidido que tenía el würdito. ¡Vale! ¡Suscolta ya, que me puedo tratar de hacer un compañero de Pants! ¡Ainu Zenji! ¡Ainu Zenji! ¡Ainu Zenji! ¡Alejate! ¡Alejate! воab хотите ahora delencio tiene la para det chegar todas todas el sí lo No puedes ser este gero? ¿Puedo decirlo? ¡El amor de la gente! ¡Nunos de la nombre de los padres! ¡Así en ti, ¿qué es el amor de la gente? ¡Pante su propio color es por eso! ¡Lleve y así! ¡Con cuento es mínimo! ¡Nuestra cosa es más que dos expresos! ¡No es tan no es tan chico! ¡Tentando contra las gajas! ¡Eso es un amor de la vida de todos los humanos! ¡Eso es genial! ¡Eso es un amor de la vida de los humanos de la vida de los humanos! ¡No! ¡No me parece que no me da igual a Panji! ¿Eso? ¿Eso es lo que te da cuenta de que no te lo entiendes? ¡Eso es lo que te da cuenta de que te lo mereces! Si te hubiera más rápido, ¿es lo que te hubiera más rápido? ¡Aquí está a la palabra de Panjoo! ¡No se puede que no te quede! ¡Panjoo es el pensamiento de Panjoo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ru-ri-ka! ¡Panji-sama! ¡Panji-sama! Cuidado con la plaga de puntitos que tiene una ametralladora ¡Uuuuh! ¿Qué hago ya? ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Nos vemos! ¡Panji-sama! ¡Nos vemos! ¡Esta mal cadena sea! ¡Hey! ¡Suscríbete al mismo vuelvo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Coest! ¡Nos vemos! ¡Hahahaha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Lulita! ¡Ja, ja, ja! ¡La estrategia de la esquina! ¡Eso nunca falla! ¡Modo pasión! ¡La pasión ataca de nuevo! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡No, no, 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 no! ¡Que está a punto de morir! ¡Que está a punto de morir! ¡Y él también! ¡Le queda un toque solo, eh! ¡Ahí está! ¡Game Win! ¡Casi me mata, eh! ¡Ojito que hay que ir con cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te puedo saber si no hay nadie! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo se sabe? Por favor, por favor. ¡Ai! ¡Hay un plan! ¡Ai! ¡Hay un plan! 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 ¡Ey... ¡Eyue! ¡Hay un plan! ¡Eyue! ¡Ay un plan! ¡Es que el hombre está el que está! ¡No, han da cuenta de tal información! ¡Aikun! ¡Ey es el poder! ¡Esa es un espadillo que se ha descansado! ¡Este es en este lugar! ¡Kulukumapantz! ¡Kulukum? ¡Vamos! ¡Kulukumapantz! ¡Kulukumapantz! ¡Eso maldito, el espadillo! ¡Dios mío! ¡Tando por encima, no sé tu bragas! ¡Dios mío, que tal! ¡Dos mío que te salga! ¿Qué es eso, Kuma, Kuma? ¿Sos pants? ¡Kumakookma! ¡Ah! ¡Llevar a todos de oso! ¿Cool Kuma Pants? Entonces... ¿Cool Kuma Pants? ¿Dónde? Eso es... ¡Eso es cool! ¡Cool Kuma Pants! ¡Ese es el enemigo de la paz, Yunika! ¡Nosotros... ¡Pants! ¡Aiue! ¡Atacar a los ojosis! ¡Posté has dejado el hermano de las doening Christianity! ¡Aiue! 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 ¡Alete... ¡Aiue! ¡ yer did loose por el tren mismo de las do Buddotes! ¡Es allá no me lo Hyeoof! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Son voces de tíos? Es lo que no llego a comprender. Algo aquí se me escapa. Cuidado, cuidado. 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 A ver, ojo cuidao. Vale. Mierda. Es loco. ¡Esto es muy fácil! Pero al menos podemos jugar un poquito más difícil, ¿no? ¡Esto es muy fácil! ¡Ajá! ¿Cuál es la venida de Pantz? No hay en la corrupción de los patos. ¿Qué significa esto? ¿No sabes que es el que estamos haciendo por el sube? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No te voy a matar! ¡Pero... ¡Maldita, Kuma! ¡No te vas a matar! ¡Eso es el amor de todos los pantos! ¿Por qué? ¡Pero que te amo solo los pantos de Kuma-chan! ¡Eso es lo que te quiero! ¡Nunca! ¡Soy el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Kuma-chan! ¿Kuma-chan? ¿Dónde se está? ¡Kuma-chan! ¡Muy bien! ¡Te lo recogemos! ¡Suscríbete al canal de la serie de pantas de Kuma-chan! ¡Suscríbete al canal de mi vida! puede ser que después en alguno de estos ya empecemos a luchar y la cosa se ponga un poco más tensa pero de momento por ahora si las primeras misiones han sido bastante fáciles no así que nada dejamos por aquí para no alargar más el tema y nos vemos en el siguiente vídeo